no no hay ni a chavos no es que sea metida pero no para la cena te vaya viendo bien guapetona con un vestidito y vos te vas traiendo camisa de un smocky que traes de así bien formal a mi si me gusta ver la camisa esa y un tambor bien presentable y con la chava entrando mira tu trabajo y le digas eso es lo que he hecho yo eso es lo que he hecho yo imagínate como se sintiera la chava orgullosa aquí hay luz por mi ajá también tienes que decir eso pero ustedes es el que han andado matando y lo ejecutando por todo eso es cierto si vos no estuvieras aquí si lo estuvieras pero tal vez no fuera el mismo trabajo así como vos lo haces tal vez no lo hiciera otro ajá también si tráete la chava así bien guapetona con un vestidito comiendo ganándote premios ganando ganándote premios si no pero voy a venir solo de todo ah vos queres venir solo por si alguna chava te iba a salir no tampoco o sea que vos sos una de esas personas con fieles siiii apriéndanme gordito lo digo ya no pero pero está bueno que sea fiel está bueno y ustedes también son fieles va ustedes son hermanos bueno y ustedes están solteros ah si si se nota bastante ven ven hazte nervioso cuando alguien miente es porque se nota rápido pues se nota oye el otro hablando ningún hombre es infiel si ningún hombre es infiel y el hijo ningún hombre es infiel que barbaridad Diosito nos mandó todos fieles ah como fue pirulo como fue como dijo las mujeres son las infieles las mujeres son las infieles no quieren aceptar sus errores ustedes osea pirulo que las mujeres son las culpables ajá como las culpables de ser hermosa para que ustedes sean así cabal ah vaya ya lo acepto que es la culpa de ustedes ah seguramente miren pirulo como se siente lo que nosotros queremos como se siente para que llegue la noche esperando la noche desde que empecé a trabajar ajá y se ríen no es baño de sarcasmo no de verdad pero es que fíjense que usted no como yo lo voy a llevar hoy va seguro que va a dar todo el pavo ay ya me imagino bueno es que agarren fuerza le vamos a dar una gran pierna de pavo si tienen razón pero es que miren esta no es por nada pero esta no es nuestra noche sino que esta va a ser la noche de ustedes si ya me estoy ahora vamos a ser nosotros y eso que yo de siempre se le tienen que sacar va yo primera vez que veo yo lo veía que poniamos es que vos eras mecánica va ay pirulo cuando quiera yo le puedo arreglar la foto ah ah casi no yo lo que le recomiendo ahora es que sea liste se venga guapetón que ponga todo de su de todas sus obras ajá eso si por eso no quiero trabajar duro hoy porque es que si nos vayan a desarcasmo no nos vayan a desarcasmo mira todos los trabajadores como ríe uno aquí pero ya le vamos a ir a preguntar a ellos también como se siente no de verdad no pero si es que hoy es el cumpleaños nosotros tenemos que estar con todos si hoy es el cumpleaños de ustedes sin nada de mentira hoy es el día de ustedes si vienen una cosa pirulo que que nunca hayan venido que no que nunca hayan venido que nunca hayan venido cabal vienen con todos todos los poderes así que lo queremos bien guapetón lo primero que quiero es venirla de ir para allá ah si hombre mas que ya va a estar si ya va a estar ya acá y casi nada la vez pasada puro hule no es que la vez pasada si nos agarro un poquito en la tarde yo en un estilo asi que vamos a grabar un padre me parecía hule como dos días me tiré hule casi nada bien no de verdad no pero ahora va a estar mas vamos a estar con ahora hay un banquetazo de respeto también yo confio en ustedes si hay que venir con todos los power vamos a ver aquí buenas buenas como vamos aquí niñas o sea prácticamente se dispersan así en grupo y cada quien tiene su zona va o sea voy a terminar esta zona y así que tiene como su propósito y posible y van cada uno quien ah el mero mero de la y y y y y o sea el encargado de de la y así y mire lo que nosotros le venimos a preguntar como se siente ustedes esperando la noche no se sienten así como va a venir bala a la cena no no hombre no mire si yo le digo que el que no vengas a cena es porque de verdad no quiere nada no quiere nada hay una hay unos premios de respeto cierto a a las 5 no no es cierto los albañiles son un poco mentirosos van ajá y es que yo lo digo porque no mire yo lo digo yo lo digo no yo lo digo porque mi papá es albañil entonces yo conozco muy bien como son los albañiles mi papá no es albañil y la mentira ah ay no mire o sea no es que o sea es que son cosas no todos ah ajá es cierto pero no hombre no no se quede yo mi consejo es que no se vayan a quedar la cena porque aparte que va a haber un banquetazo va a haber unos premios ahora si el pavo no va a estar como hule como aquella vaga ahora si va a estar mas y la vez pasada usted vino o no vino? bien vine ah vine ajá 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 imagínese que la vez pasada estuvo bien y ahora va a estar triple bien ajá este día de ustedes es como el cumpleaños de todos ustedes los trabajadores a todos los que trabajan aquí pues es el cumpleaños de ustedes y acuérdense que un cumpleañero o sea el cumpleañero no pierde sino que gana pues o sea prácticamente va bendecido en todas las formas sí 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 chulísimas como nosotros cambiamos cambiamos si eso siempre le he dicho como aquí bien va que usted es el papá de la necesidad va es que hay muchos que no conocían el papá de la necesidad y él es el papá de la necesidad y se parece en la cara la familia necesidad la necesidad porque le habrán trabado necesidad la necesidad usted no sabe la historia porque le dijeron porque le dicen necesidad pero está bien listo ya para la noche usted se va a quedar en la noche ya está listo para la noche es cierto me llega tiene que todos los power le tiene que andar echando todos los poderes porque a ver a ver por qué está a ver por qué está si no nos tuviera manchado todo esto si es cierto mira de y de aquí donde van a venir los papás de cámara vamos por aquí aquí hola así que lo pintamos nosotras así méstico pintámonos ah más la alma popa si si tengo aquí usted y yo más que a vos te a vos te gusta a vos te gusta a mi me gusta pintar si a mi me gusta pintar pero ahorita andamos en hora de cohesiva en hora de cohesiva en hora de cohesiva pero ahorita mira a ver a vos te gusta o sea a vos te gusta pintar te apasiona pintar o prácticamente solo por el trabajo de todo de todo de todo ah en serio ah si si es chivo o sea que es chivo el si estaría bueno para la noche ajá por eso me paró regalos jajaja 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 jaja pero eso lo bueno que el responsable en todo y esta deambulando por todo esto siempre va a querer nooo pero eso si esta bueno o sea prácticamente es una persona responsable porque por ejemplo cuando te dicen de que tenemos que estar aquí osea el viene pues eso es lo que si me he dado cuenta Es bien responsable en el trabajo Como él dice, va de que le entra todo Vamos a ver ahora en la noche Si de verdad le quiere entrar Vamos a ver cómo va a reaccionar Bueno, esa sorpresa Pero estás listo, ya más o menos sabes De qué es lo que va a haber en la noche No sabes nada Entonces te vamos a dar un resumito Para que no veas, en la noche va a haber una cena ¡Wow! Mira, si la ves pasada en la cena anterior Había un banquete Hoy va a haber un panquetazo Ahora no desayunés No almorces Porque la noche va a ser Empacho seguro ¿Por qué? Porque bien temprano salió la comida Después me pude comer Es que es cierto Cuando uno tiene una gran hambre Y agarra las cosas No, pero ahora sí Va a estar todo Bien, yo creo que con un plan de salud